El jueves 15, Memorial Quique Arranz, en el Góngora Café, que ya hablo de él, que este lo han suelido la semana pasada, pero es importante hacer hincapié en este superevento homenaje a Quique Arranz, un tremendo músico y de los mejores bajistas que ha tenido esta ciudad. Lamentablemente falló de forma prematura el noviembre de 2016. Sí, hace poquito. Y desde entonces, por parte de todas esas bandas de las que ha formado parte, se lleva barruntado la posibilidad de hacer un homenaje con música. Y tenemos al Hombre Gancho, al Queco, a Cherokee, a Medina Zahara, a Paco Ventura, a La Sonrisa del Lobo y a muchísimos más.